Justo saludarte. ¿Cómo estás? Aquí estamos contigo también, Violeta Alba, Axel Angle y tu servidor, Alfredo Morales. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Todo muy bien. Gracias por la invitación. Oye, Ana, pues decíamos de cómo comienza Atlas esta competencia. Veniendo un buen torneo, Noel Clausura 2020, que desgraciadamente se cancela, pero también el año pasado cerraron muy bien. Y ahora con este inicio, donde ha sido contrastante esta derrota que tienen en contra de Cruz Azul, ¿qué tanto golpeó al equipo? ¿Qué tanto le dolió al equipo este tropiezo? Bueno, creo que obviamente cualquier derrota es dolorosa, pero tratamos siempre de ser autocríticas y sabemos que en el partido nos hizo falta muchas cosas que veníamos teniendo en el torneo pasado. Y pues obviamente una de esas fue la actitud. En el primer tiempo nos hizo falta muchísima contundencia defensiva, ofensivamente, sobre todo actitud. Y pues bueno, ya cuando quisimos reaccionar en el segundo tiempo, pues obviamente ya no nos alcanzó. Se saluda Axel Angle. Un poco relacionado a este tema. Son muchos meses, ¿no? Los que se pausaron de la Liga MX femenil por este tema de la pandemia. ¿Tú crees, tú consideras que este tiempo en actividad les pudo haber pesado ahí en Atlas? Bueno, yo creo que este parón fue para todos, ¿no? Entonces creo que no se puede usar como un pretexto para decir que este partido lo perdimos debido a eso. Por si no, por el contrario, creo que en Atlas estuvimos trabajando bastante bien. Nos enfocamos en temas que a lo mejor por la rutina antes del COVID no nos enfocábamos. Y pues bueno, creo que más bien fue un tropezón, fue un accidente que queremos obviamente revertir el día de mañana contra Querétaro. Hemos estado trabajando muy duro en esta semana y desde hace muchas semanas. Y pues bueno, esperemos que el día de mañana se nos den las cosas y salgamos con la victoria de este partido. Ana Gaby, ¿cómo estás? Te saluda Violeta Alba. Justamente esta palabra que usas, la de accidente, la utilizó Carla Rossi, la estratega de Gallos, en la conferencia de hace unas horas. ¿Ustedes cómo toman esta etiqueta de favoritas que tienen en la Liga MX, no solo para este partido contra Querétaro, sino para llevarse el título? Bueno, creo que es importante trabajar, ¿no? Irlo demostrando partido a partido. Nosotras la semana pasada, como ya lo dije, tuvimos un tropezón bastante grande. Y pues bueno, para seguir teniendo esa etiqueta, para seguir siendo favoritas o seguir representando con dignidad estos colores, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Y nuestro siguiente paso es el día de mañana. Entonces, estamos enfocadas ahorita en eso. Creo que lo que menos importa es quién sea favorito, porque quizá la semana pasada también pudimos haber sido favoritas, pero si no lo demuestras dentro de la cancha, pues de nada vale ese favoritismo, ¿no? Entonces, creo que queremos enfocarnos en demostrarlo, en mejorar lo que nos hizo falta la semana pasada. Y eso es lo que importa en este momento. Oye, Ana, pasando a otros temas. En este momento, el fútbol mexicano se atraviesa por una situación complicada y que ha llamado mucho la atención fuera de las canchas. Lo sabrás muy bien, ¿no? Lo que pasa ahí en Guadalajara, con el equipo varonil de las Chivas, que está muy cerca de ahí de ustedes, con ese tema de las fiestas que han roto, los protocolos, el confinamiento, con todo lo que está pasando, Ana Gaby, ¿les han dado algún mensaje a ustedes, como parte de la Liga MX Femenil, por parte del equipo de la Liga, no sé cualquiera de estas situaciones, para invitarlas a que de verdad también se queden en casa? Bueno, creo que lo que haga cada quien, pues ya es decisión de cada quien. Creo que todos sabemos que en este momento lo ideal sería cuidarnos, ¿no? Porque pues nadie está exento de poder tener COVID. Como te comento, la realidad es que no estoy en ese equipo, ni en femenil, mucho menos. Sé lo que pasa en varonil, pero por lo menos nosotras, como Atlas Femenil, te podría decir que estamos enfocadas en mantenernos en casa, aunque también sabemos que en cualquier momento, por más que te cuides, pues tú no sabes si algo que compras de comida o alguna persona que viene, porque pues obviamente nuestros papás tienen que seguir trabajando, puedan traer eso, ¿no? Pero por lo pronto en Atlas Femenil estamos conscientes de que es importante que cada 15 días que nos hacen la prueba, tenemos que tratar en la medida de lo posible de dar negativo a este virus, ¿no? Porque pues obviamente eso te va a beneficiar, te va a perjudicar durante el torneo, el tener o no el equipo completo. De cierta manera creo que sí va a ir marcando pauta durante el torneo. Ahorita vamos apenas para la jornada 3. Gracias a Dios, en el equipo nos han presentado casos, tenemos equipo completo y pues esperemos seguir así durante todo el torneo. Ana Gaby, Atlas siempre se ha caracterizado en el varonil por el hecho de sacar a muchos porteros, de incluso surtir a otros equipos cuando emigran de los rojinegros. ¿Tú cómo ves esta portería en cuanto a la femenil? Y si te gustaría hacer un poco o abrirle camino a jóvenes futbolistas que buscan estar en la portería. Además tengo entendido que no iniciaste como portera, ¿no? Que cuando eras chiquita estabas como delantera. Así es, yo empecé siendo delantera, pero bueno, pues por cosas del destino terminé en la portería. Y pues bueno, claro que acá en Atlas, la verdad es que desde que llegué se trabaja muy duro. En lo personal me he sentido bastante bien, he sentido muchísima mejoría. Obviamente eso es gracias a los entrenadores, gracias a que se les da muchísima importancia, pues sobre todo a todo el equipo, pero también a nosotros como porteros. Muchas veces poca gente se da cuenta de lo importante que es esta posición. Y pues bueno, creo que el hecho de que Atlas saque tantos porteros de cantera es porque le dan, como te digo, la importancia que necesita esta posición. Entonces, pues sí, obviamente me gustaría que próximamente no solo salgan de la cantera porteros de Guaronil, sino que también empiece a haber niñas porteras que empiecen ahí a ser representantes de la liga femenil, ¿no? Por ahí tenemos ya dos, tres niñas que vienen trabajando con nosotras, que entrenan con nosotras, que obviamente pues estás hablando de niñas de 13, 14, 15 años y que la verdad yo creo que van a tener un muy buen futuro, pero pues próximamente las vamos a ver por ahí. Pero sí, se trabaja bastante bien en ese tema. Ana, Gaby, platicando un poco más de lo que será el partido este fin de semana, tú como futbolista lo puedes decir mejor, no se puede subestimar a un rival como Gallos. ¿Qué lectura le das al conjunto queretano para ese partido? Bueno, como dices, no se puede subestimar ni a Querétaro ni a nadie. Creo que ahorita la liga está bastante pareja, te puedes esperar sorpresas de cualquier equipo, así como puede ganar el favorito, puede ser que no gane. Entonces, pues nosotras vamos a lo nuestro, a lo que estuvimos trabajando, a corregir nuestros propios errores y creo que si partimos de eso, de mejorar lo que nos hizo falta el fin de semana pasado, las cosas tienen que ir fluyendo. Obviamente sabemos que Querétaro también va a buscar los tres puntos. Ningún equipo de la liga trabaja para perder, de eso estoy segura. Entonces, pues creo que la diferencia es la actitud y quién lo demuestra dentro de la cancha, como lo venía comentando hace rato. Entonces, Atlas Femenina está enfocado en el partido de mañana, en corregir los errores que se tuvieron la jornada pasada y sobre todo demostrar que lo queremos más que el equipo que va a estar enfrente. Ana Gaby, ¿hay alguna guardameta dentro de esta liga MX femenil que tú reconozcas que tiene un nivel extraordinario? Si llegas tú, incluso a admirar alguna de tus colegas dentro de la competencia. Bueno, creo que en la liga femenil se ha estado reforzando muchísimo esta parte. Mucha gente juzga esta posición, mucha gente dice que hay muchos errores, pero creo que todas las porteras se han estado preparando de muy buena manera. En esta jornada a mí me gusta mucho ver el fútbol, sobre todo fútbol femenil. Lo sigo muy de cerca y pues he visto bastantes buenas atajadas. He visto que las porteras siempre son factor para que su equipo no reciba goles. Entonces, la verdad que yo admiro a todas las porteras de la liga porque la verdad que ser portera es algo muy difícil porque anímicamente muchas veces te puedes caer, pero cuando ves a una portera caerse y luego reivindicarse o levantarse con atajadas, pues creo que eso es de reconocerse. No muchos lo saben porque no cualquiera puede ser portero. Es una posición muy compleja, pero de verdad que yo admiro a todas mis colegas de todos los equipos y pues por ahí obviamente a veces tenemos contacto con algunas, amistad y pues bueno, creo que es como lo comenté, es de reconocerse esta posición. Oye, rápidamente, Ana Gaby, antes de darte las gracias por esta entrevista, por ahí se decía que, por ejemplo, en el básquetbol las canastas para la rama femenil miden menos en el voleibol, las redes también tienen menos altura y se decía que en el fútbol debía reducirse el tamaño de las porterías en el fútbol femenil. ¿Tú consideras que esta teoría es válida o así como está debería continuar para siempre? Bueno, creo que sí hay diferencia, obviamente, en el promedio de la estatura de porteras a porteros, ¿no? Te puedo decir que a lo mejor una portera alta en la liga femenil y no solo en la liga femenil, a lo mejor en todo el mundo un promedio 1.75, una alta, muy, muy alta. Y pues obviamente en los hombres a veces ves que miden más de 1.90, 1.95 hasta casi 2 metros, ¿no? Creo que sí es un tema que a lo mejor muchos piensan que es desequilibrante para nosotras o que puede ser una desventaja. Sin embargo, pues bueno, es lo que hay ahorita, las mismas medidas y nos tenemos que acoplar a eso. Creo que como lo venía comentando hace rato, las porteras cada vez se están preparando de una mejor manera, nos estamos preparando de una mejor manera y pues bueno, eso se puede corregir recorriendo nada más, aprendiendo a recorrer, a dejarte a lo mejor un poquito para atrás en tiros de larga distancia y pues bueno, si más adelante se crea una regla en la que el fútbol femenil tenga que jugar con a lo mejor una portería un poco más baja, pues bueno, también nos vamos a acoplar a eso. Entonces, creo que como te digo, no pasa absolutamente nada, es cuestión nada más de trabajar, de tener en mente que en los tiros de larga distancia echarte un poquito para atrás y no pasa absolutamente nada. Ana Gaby, agradecemos muchísimo tu tiempo y les deseamos tanto a ti como a todo el equipo, todo el éxito mañana en el partido, invitar a la gente a que nos siga en este enfrentamiento Atlas contra Querétaro aquí en TBC Deportes. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y pues bueno, esperemos el día de mañana sacar la victoria. A las 10 de la mañana ya estaremos con ustedes, Ana Gaby, muchas gracias, mucho éxito en este partido y en lo que resta, por supuesto, de este torneo. Gracias a la guardameta, de el Atlas Femenil, Ana Gaby Paz, mañana entonces les recordaré.